Profe, ¿cómo está? ¿Buenos tardes ya? ¿Tardes o días? No, buenos días. Profe, con la llegada de Chavera, siendo que llega hoy, con ya la firma de Castellón para que pueda habilitarse en Húmer, ¿queda satisfecho y contento con el armado del equipo? Porque usted está preocupado por el tema de los zurdos, pero con Chavera y Colón, que puede dar como central por esa zona, ¿queda satisfecho con el equipo? Sí, antes llegó Vinicius, y llegó Gerson, llegó el chino, llegó Gerson Mosqueda también, que bueno, va a tener que esperar un poquito, pero ya está entrenando. Sí, yo creo que se ha hecho un esfuerzo y que los jugadores que han venido son muy buenos. A mí me satisface mucho quienes han llegado por su promedio de edad y por lo que siempre digo, el hambre de gloria, ¿verdad? Son todos jugadores que tienen hambre de ganar cosas y de conseguir para ellos y para su familia un mejor pasar. Siempre estamos atentos, a que si puede venir otro jugador que nos pueda completar, porque vamos a tener tres competencias, seguramente estamos en esa tónica, pero la llegada de estos jugadores me ha satisfecho mucho. Profe, buenos días, Juan Carlos Sáenz y Sábal de Alrojo Vivo Radio. La idea de Monsalve le mueve algo, siendo ya tan cercano al comienzo, aunque podía ser algo previsible, tan comienzo de los eventos, le mueve algo de las ideas que usted tenía para la conformación del equipo en ese semestre y sobre todo empezando en los campanatos o si ningún problema tiene suficiente personal, jugadores como para reemplazar. y si está todavía esperando algo, algún jugador que le llegue adicional de todos los distintos, de todos los que se ha mencionado, Profe. Muchas gracias. Yo podría decir, uy, sí, me mueve, tenía el equipo armado. Primero que ustedes ya me conocen hace unos años y saben que no, que yo digo siempre que los mejores son los que están. Siempre mi equipo de los mejores son los que están. y Monsalves mientras estuvo era el mejor y ahora que sea el mejor en gremio, pero ya acá ahora hay también buenos. Y está en mi trabajo, ese debe ser mi trabajo, el trabajo del entrenador es entrenar la materia prima que tiene con los jugadores que tiene y tratar de mejorarlos en lo posible, en lo individual y colectivo. Y ahí está mi trabajo, tendrá que estar mi trabajo. Lógicamente que, como digo siempre, si viviéramos en un mundo ideal, hubiésemos querido que los refuerzos hubiesen llegado hace un mes, que lo de Monsalves se hubiese definido, pero no ocurre así, o sea, la vida no es tan... Hoy es muy dinámico todo. Un día está, otro día no está, un día tenés... ante los planteles, cuando yo escucho a hinchas o escucho que me gusta escuchar o opiniones de gente que está hace mucho en el fútbol y hacen comparaciones con otras épocas, con otros planteles, no tienen en cuenta que esos planteles estaban hasta 7 y 8 años, 7 y 8 años juntos. Y a veces iban a una final, ni siquiera ganaban un campeonato, pero estaban 7 y 8 años juntos. Entonces el mismo andar del mundo que era más lento, que era más pausado, hacía que el hincha supiera que le iba a llevar un tiempito a ese jugador que llegó a ser quien es en el otro equipo. Ahora todo se pida, hoy, no mañana, hoy tenemos que ganar, hoy tenemos que jugar bien y ese es nuestro desafío. Han llegado buenos jugadores, han llegado, como vuelvo a repetir, con un promedio de edad que a mí me satisface, con un hambre de gloria que también me satisface, que vengan a querer ganar y en eso estoy muy contento. Lo de Monsalve, creo que es también una parte de una tarea cumplida principalmente del club y en una cuota menor mía que mi trabajo, digo siempre, es que mis jugadores el año siguiente estén mejor. Lo de los campeonatos no se puede prometer, pero sí yo puedo prometer de repente que un jugador el año que viene esté mejor, que arregle un mejor contrato, que tenga un mejor pasar en el equipo, que sea titular y no cometa los errores del año anterior. En ese sentido, creo que Monsalve nos dio mucho, creció mucho en el último tiempo y sí lo vamos a extrañar, pero lo vamos a extrañar bien. Lo vamos a extrañar bien, deseándole que allá le vaya muy bien. Le habla Juan Pablo Ruajiménez de aquí, en el centro de Múlera, y el más, Juan Pablo, profesor Alfredo Arias, ¿cómo analizó el tiempo que estuvo entrenando a Juan Guillermo Cuadrado y si le gustaría tenerlo en el equipo? Gracias. Qué pregunta, ¿no? Es un superclase. Vos tenés que pararte a cuando vas a ver un jugador de esos que vas a ver a un diferente. No tengo clara la estadística, ustedes la deben tener más clara, que son colombianos y son de acá de Medellín, de cuántos jugadores colombianos tienen el palmarés de Juan Guillermo Cuadrado, de jugar en equipos importantes, pero no importantes, en equipos campeones, casi siempre campeones, que es tan difícil ser campeón, en ir de liga a liga mejorando tantos años y seguidos, ni que hablarlo de la selección, que somos tan afectos a olvidar a veces los esfuerzos de gente que construye para que ahora, por ejemplo, esta selección esté muy bien. Seguramente él se comió varias verdes, ¿verdad? Estábamos ante un superclase. Esos días que estuvo acá, yo sentía, ¡pah!, tengo que, hoy no tengo que más que disfrutar de ver un superclase. Pero no solo por lo que podía jugar en la cancha, por el ejemplo, llegaba temprano, estaba la charla primero, iba antes y después al gimnasio, ejemplos para mis jóvenes que a mí me sirvió muchísimo esos poquitos días que estuvo. Ni que hablar que para Medellín, para el equipo del DIM, es un sueño que Juan Guillermo algún día vuelva a vestir esta camiseta, ni que hablar, pero creo que él está en una plenitud de, que le permite seguramente mirar otros horizontes. Se lo dije a él personalmente, se lo dije a él personalmente. yo que estoy acá, si pudiera, haría todo lo posible para tenerte en mi equipo. Pero es muy difícil. Profe, hablando de ese tipo de jugadores superclases, viene el duelo primero de la Liga que es con Millonarios y hay otro jugador superclase ahí que es Rama, el Falcao García. Más allá del análisis que se haga de cómo puede venir jugando Millonarios y demás es cómo también mirar ese concepto de esa magnitud, ese perfil a la Liga y tener de una otra manera el privilegio enfrentarlo en el primer compromiso de todos contra todos. Sí, ese es. Quien lo disfruta seguramente día a día son los jugadores de Millonarios y Gamero. En el caso este me toqué poner del otro lado y ver cómo enfrentamos a ese jugador con esas características y esas capacidades que él muestra. Y bueno, hemos tenido las charlas que creemos que teníamos que tener con el equipo, el equipo va a saber hacerlo y ojalá que potencie la Liga, que la empiece a potenciar en la segunda fecha. ¿No? Sí, sobre todo. Ahí vas. Seguimos. Profe, cordial saludo, Sebastián Estrada para Projo Vivo Radio. Profe, ustedes desde la planificación, desde las vacaciones, es decir, el profe Najera y ustedes en lo futbolístico, los médicos, el doctor Cardona, el doctor Méndez en lo médico y obviamente el doctor Méndez en la preparación física, para nadie es un secreto que todo el círculo de trabajo tiene, valga la redundancia, unas unidades de trabajo al no poderse cumplir con los nombres completos que ustedes querían. Evidentemente llegan tarde, ¿cuál es el plan B o qué otra estrategia implementar para que ese equipo, ese bolso que ustedes quieren combatear de la mejor manera? Muchas gracias. Está buena la pregunta, pero no hay plan B, o sea, no tenés elección. ¿Entendés lo que quiero decir? O sea, es como decir, bueno, ¿qué camino elijo? Es lo que te toca porque la realidad de nuestro fútbol y principalmente del sudamericano marca que nunca es ideal. Es raro que sea ideal, es raro que un equipo pueda traer todos los refuerzos dos meses antes y que pueda definir. Es muy raro, muy raro. Lo normal hoy, la realidad es que esto que nos pasa es lo que les pasa a casi todos en Sudamérica, que sobre el campeonato mismo estás ingresando o está llegando el transfer del exterior para poderlo tener en la segunda fecha o lo tenés que preparar recién en la tercera fecha. Ya nos pasó en los semestres pasados aquí en Medellín. Pero no es porque no queramos. Todos los que tú nombraste y a eso les agrego una parte fundamental que son quienes contratan ¿verdad? Y a quienes nosotros les hicimos los pedidos de esas posiciones hubiesen querido más que nadie ellos que haber cerrado estas negociaciones hace dos meses. Pero no se pudo. Es una cuestión que es el plan ah, es este el que hay. Pero estamos muy felices. Tenemos un buen ambiente estamos felices de contar con los jugadores que han llegado. Vuelvo a decir que yo estoy muy contento primero por lo que han mostrado antes en los equipos que jugaron. Segundo por el presente que tienen. Tercero que ninguno viene lesionado. Que muchas veces recibís jugadores que tenés que recuperar en sanidad. Nos pasó también con algunos jugadores aquí. Este semestre no tenemos ninguna excusa de esas. O sea tenemos que arrancar ponerlos en forma recibir las autorizaciones que haya que recibir en la semana. No estarán para este primer partido estarán para el segundo no estarán para el segundo estarán para el tercero. Mientras tanto tenemos que ir a pechugar ponernos firmes porque acá es ganar o ganar. ¿Qué análisis a Millonarios? Millonarios lo he enfrentado muchas veces. Recuerdo que mientras dirigimos en Cali y Santa Fe íbamos con una estadística pareja y hasta favorable a nosotros el paso de nosotros por Peñarol volcó esa estadística hacia ellos estoy hablando de mi cuerpo técnico porque nos ganaron los dos partidos a Peñarol después volvimos a emparejarla acá, ¿verdad? Es un equipo que primero que es ejemplo para muchos en cuanto a la continuidad que ha tenido su proceso y que el tiempo ese seguramente ha hecho que hayan podido transferir jugadores adquirir buenos cuando van por un jugador van y tienen cómo quedarse con ellos Falcao 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 ya hablé de él creo que es un superclase que ahora le toca la última lección de mostrar el superclase que fue en el exterior aquí en el fútbol colombiano le queda esa tarea porque lamentablemente cuando uno está ahí en el escenario tiene que actuar y tiene que actuar bien pudo haber cantado muy bien todas las óperas pero si va y falla en la en la que se presenta en su país seguramente nadie va entonces es una una carga que él sabrá cómo sobrellevar y nosotros trataremos todos los rivales de hacérselo difícil sin ninguna duda pero que es un superclase es un superclase un par de consultas Vinicius lo tiene o lo que ha visto Vinicius pero ya fue hace poco detrás del 9 estamos por izquierda y en ese cambio de estructura que se puede dar sin Monsalve con dos puntas ¿quién de los dos tiene más capacidad para de pronto bajar teniendo en cuenta que la presión es un fuerte del Medellín ¿en el chino o Brian? Sí lo vas a ver ahora en el partido seguramente lo vas a ver en el partido este Vinicius recién se va integrando ayer hizo el segundo entrenamiento hoy el tercero cuidándolo de que él venía de un viaje largo y que venía de unos días que estaba inactivo lo estamos llevando a una progresión yo tengo cierta idea para poderlo acoplar al equipo ¿verdad? ahora él tiene que ponerse bien tiene que demostrar que está mejor que los que venían entrenando y cuando le toque competir como le dije el otro día tiene que hacerlo al 100% y muy bien porque nosotros tenemos buenos jugadores sin duda que las dos posiciones que más le acomodan a Vinicius de acuerdo a que todo lo que vimos acá en Colombia cuando jugó es o extremo falso volcándose al medio o jugar directamente detrás del número 9 como un enganche o si planteáramos un 4-3-3 sería un número 10 en cualquier caso yo creo que los jugadores de la característica de Vinicius nosotros tenemos que facilitarle donde va a encontrar el espacio porque necesita ese pequeño espacio para hacer su tarea gracias a todos gracias 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 gracias